Bien amigos, volvemos ya para la parte final de Idioma Deporte por el día de hoy. Como siempre bien agradecidos con todos ustedes por el apoyo brindado. Recuerden que estamos con ustedes los lunes, miércoles y viernes a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión. Y por cierto, hablando de Idioma Deporte, vamos a rodar a continuación lo que son nuestras vías de contacto para que ustedes interactúen junto a nosotros. Estamos, por supuesto, con nuestro correo electrónico idiomadeporte.atel.tv para que por allí puedas también emitir tus comentarios sobre lo que quieras ver en este programa. Inclusive emitir opiniones al respecto y de igual manera en el Twitter. Estamos como arroba idiomadeporte. En Facebook también estamos. Tenemos nuestro grupo idiomadeporte. Por allí nos puedes buscar a través de esas importantes redes sociales. Amigos fanáticos, si quieres estar informado acerca de la actualidad del deporte nacional y mundial, síganos en Twitter. Así es. Vamos a darle respuesta, como dejábamos en incertidumbre en el segmento anterior, sobre nuestra acostumbrada frase del día. Y dice así, vamos a leerla de nuevo para todos ustedes. Dice, el béisbol es una partitura que cada quien ejecuta como puede. Esto lo decía o Víctor Davalillo, Luis Aparicio, Damaso Blanco o Roberto Alomar. Y la respuesta es Damaso Blanco. Así es. El Big Leaguer venezolano, otrora, jugador de los navegantes de Magallanes, del elenco de los gigantes de San Francisco. Duró muchas temporadas en las ligas menores, pero cristalizó su sueño de jugar en las grandes ligas. Y hoy por hoy es una de nuestras voces autorizadas en torno al béisbol, tanto venezolano como de las grandes ligas. Un gran saludo para Damaso Blanco. Subiremos y... Así es. Y bajaremos, como lo dice este gran jugador venezolano. Vamos a dejar de lado nuestra frase del día y ahora vamos a pasar al fútbol, porque hubo jornada en cuanto al fútbol europeo se refiere. Vamos a hablar en primera instancia de la Carling Cup, evento que reúne, por supuesto, a lo mejor del fútbol británico, del fútbol inglés. Ayer el Liverpool dejaba fuera de competencia, oígalo bien, nada más y nada menos que un poderoso de lo que es la Premiership, como lo es el elenco del Chelsea. Dos por cero se impuso el equipo del Liverpool con goles, nada más y nada menos que de lo que fue el jugador Maxi Rodríguez, el argentino. Y luego Martin Kelly, quien remató solo de cabeza en el minuto 62 para darle cifras definitivas. Ahí vemos el penalti cometido por Alex, por el brasileño, el cual cristalizaría Maxi Rodríguez. Un Chelsea inoperante en todas sus líneas, un Chelsea que no ha mostrado su mejor figura desde la llegada de Andrés Villas-Boas. Sin embargo, hay mucha temporada por delante y cualquier cosa puede pasar, Alberto. Sí, también. En fútbol inglés también tenemos que el Manchester City se impuso ante el Arsenal con un gol de Agüero en el minuto 81. Así es. Vale destacar, Edwin, que los cuartos de final se completarán en el día de mañana con el juego entre el Manchester United y el Crystal Palace. Así es. Teníamos por allí las imágenes del gol de Agüero ante el elenco del Arsenal. Vamos a esperarlas rápidamente. Aquí están. Qué golazo definitivamente de alta factura para el yerno de Diego Armando Maradona. Golazo para el Kun Agüero, una gran adquisición sin duda alguna para el elenco de los Citizens y que los tiene en los puestos de vanguardia. Líderes en la Premier en este momento también con una buena actuación en cuanto a Champions se refiere. Si viene cierto, un poco más discreta. Pero lo cierto es que está haciendo una gran temporada, consolidando una gran temporada este elenco multimillonario, sin duda alguna, como lo es el equipo del Manchester City. Agüero entrando en el minuto 32 en sustitución de Alexander Kolarov. Así es. También tenemos que pasar a Italia. En el calcio italiano hubo jornada debido a una jornada atrasada que tuvo que recuperar el Napoli enfrentando en San Paolo. Nada más y nada menos que a la Juventus de Turín, líder en este momento del calcio italiano. Y por supuesto, la fiesta que se vivía en torno a lo que era el equipo del Napoli dirigido magistralmente por Walter Mazzari. Lo cierto fue que ayer pacto a tres. Se hicieron daño, pero a la postra fue un armisticio ya que el Napoli estuvo tres veces con la delantera. Y el equipo de la Juventus pudo recuperar terreno para de esta manera lograr un empate más que merecido. Marek Hansen colocó el gol al minuto número 22. Había fallado previamente un tiro penal ante Gigi Buffon que voló por encima del arco. De igual manera, Goran Pandev, el Macedonio, puso el 2 por 0 a los 40 y se vivió una fiesta en el San Paolo de Nápoles. Pero luego Alessandro Matri figura en esta temporada para la Juve. Colocó el 1 por 0. Luego de Marcelo Estigarriba, el paraguayo, de gran actuación en la Copa América, colocó el 2 por 2. Y finalmente el 3 por 3 obra de quien otro si no iba a ser de Simone Pepe. 26 puntos tiene ahora la Juventus el fin de semana. El Milan puede darle casa o el Udinense que tienen 24 unidades. En más noticias del fútbol europeo tenemos que en la Liga Española el Barcelona se impuso 4 goles por 0 al equipo Rayo Vallecano. Un doblete de Alexis Sánchez, seguido de dos goles, uno de David Villa y uno de Messi, terminaron con la goleada. Así es, un David Villa de verdad que se vio bien jugando en su posición natural, jugando como delantero por la zona derecha, no como extremo. De igual manera la adición de Alexis Sánchez del chileno le hace muy bien al elenco dirigido por Pep Guardiola que ahora consigue acortar a tres puntos la distancia ante su más cercano rival, o quiero decir, en la punta, ante nada más y nada menos que el Real Madrid que jugará el próximo fin de semana ante el Sporting de Gigón. El que crea que la Liga está acabada yo creo que es totalmente falso. Hay mucha tela que cortar en la Liga Española, tres puntos definitivamente que no son diferentes. Y por cierto, hablando del líder del Real Madrid, malas noticias, Cristiano Ronaldo, luego de la dura entrada que le propinara Luis Amaranto Perea en el pasado día sábado en el duelo capitalino ante el Atlético y tiene un esguince de grado 1. ¿Qué te parece Alberto? Gravísimo, gravísimo y bueno, más interesante para la finalización del campeonato de la Liga Española. De hecho, en el día de ayer en los diarios españoles circulaban un video donde veíamos en una escena de caridad a Cristiano Ronaldo sentado en la misma mesa, nada más y nada menos que con Enrique Cerezo, presidente del elenco del Atlético de Madrid, donde le insinuaba el hecho de la violencia en la cancha por parte de los jugadores del equipo colchonero y simplemente tuvieron un cruce de palabras dentro de la cordialidad, pero sí, de verdad que bien chocantes, bien altisonantes las palabras de Cristiano Ronaldo, que de verdad debe estar bien molesto por todas las faltas que le cometen en la Liga Española. No es para menos, Edwin. Es una estrella, tiene que estar acostumbrado a esto. Por supuesto. En más notas de fútbol tenemos que el técnico Ariel Jacobs del Anderlef visitó a Ronald Vargas para seguir su evolución tras la lesión que sufrió en su rodilla. Sí, señor, bien importante que el cuerpo técnico del Anderlef pueda darle ese apoyo bien importante, no apoyo solamente en lo económico, no apoyo solamente en lo físico, sino apoyo moral para superar esta lesión. Un jugador muy joven aún, como no es Ronita Vargas, el orgullo de Guatire en el estado Miranda, también Luis Manuel Seijas, siempre va figura de la estándar leja en este momento, también en la Liga Belga siempre va a visitarlo, ya que vive muy cerca. Daba unas declaraciones hace poco a nuestro vino tinto, en el cual decía que le está brindando ese apoyo, esa fortaleza como venezolanos y como amigos que son a Ronita Vargas, de quien esperamos muy pronto pueda volver a los engramados. Y en la Fórmula 1, esta nota de Fórmula 1 muy interesante, vuelve el hombre de hielo, Kimi Raik. El Iceman. ¿Qué te parece, Edwin? Bueno, una excelente adición para una Fórmula 1 monótona, como vimos en esta temporada 2011, Kimi Raikkonen que ahora va a estar con el equipo de Lotus Renault. Una muy buena adición al campeón de la temporada 2007. Tenemos que recordar que el equipo Lotus Renault, que anteriormente era Renault, no gana un campeonato desde que lo hizo en el año 2006 con Fernando Alonso. Así es, vamos a despedirnos hablando de baloncesto. Todos sabemos que la NBA arranca el próximo 25 de diciembre, con duelos bien interesantes, Miami Heat enfrentando al elenco de Dallas, los Lakers enfrentándose a Chicago Bulls, entre otros buenos partidos. Pero lo cierto es que ya comienza a funcionar lo que es el mercado de pases en la NBA. Y a ese que estamos viendo en pantalla, al para mí mejor armador en la NBA, como lo es el señor Chris Paul, quien está a punto de pasar, oígase bien, nada más y nada menos que al elenco de los Knicks de Nueva York, donde estaría compartiendo con una figura de la talla de Carmelo Anthony, también con Amar Stoudemar, entre otros buenos jugadores. ¿Qué te parece, Alberto? Bueno, va a tener que aceptar Chris Paul una rebaja en su sueldo de casi el 60%. Si quiere estar con sus dos compañeros de equipo, ¿con quién se comprometió? Creo que es un equipo que puede tener aspiraciones, si bien es cierto de ganar su división, no así de ganar lo que sería un anillo de la NBA, pero todo puede suceder sin duda alguna en el mejor baloncesto del mundo. Nosotros vamos a estar dándole cobertura desde ya a lo que será la pretemporada de la NBA. Por lo pronto nos despedimos, mis amigos. Como siempre, un gran placer compartir con todos ustedes el próximo día viernes. Estaremos de nuevo a través de la pantalla de Atela Americana de Televisión, brindándoles una nueva edición de Idioma Deporte. En nombre de Alberto Ferrer Ávila y este servidor Edwin Palma nos despedimos. Será hasta el próximo día viernes. Que estén muy bien. Hasta luego. Tengo bien este brazo. Sí, sí.